Toda la gente que me conoce y que me sigue día a día sabe que cada vez que he perdido o he fallado en mi carrera he vuelto un competidor mucho mejor, mucho más completo, he subido mi nivel en todo mi aspecto y esta no va a ser la excepción. Voy a volver, yo creo que están a punto de ver a la mejor versión de la jaula mamondes en la jaula y nada, no se lo pierdan. Como peleador de artes marciales mixtas siempre me he enfocado en mejorar, en ser el mejor peleador de artes marciales mixtas y eso significa de todo, entonces siempre quiero mejorar mi lucha, siempre quiero mejorar mi boxeo siempre quiero mejorar mis patadas, mis rodillas, entonces yo creo que para esta pelea hemos trabajado bastante en el boxeo en el boxeo mexicano, en el boxeo del bueno y mi striking y mi lucha con los mejores luchadores de aquí de Estados Unidos y de Mordoba, de Rusia, entonces yo creo que tenemos un campamento muy completo y que somos capaces de llevar la pelea donde queramos y terminarla. Estoy seguro que él va a venir como vengo yo, con mucha hambre, vamos a empezar a salir muy duro pero vamos a ver si puede sostenerlo por más de dos rounds, vamos a ver si, como te vuelvo a repetir nosotros traemos el fuego, nosotros traemos el calor y no sabemos si él puede soportar el calor de los latinos vamos a ver este 21 de agosto, a ver qué tiene para responder a eso. Yo soy un peleador que siempre quiero estar mejorando, incluso cuando gano mis peleas yo soy muy crítico conmigo mismo y mi equipo también es muy crítico conmigo y por eso estoy aquí en este equipo, porque no voy a estar en un equipo que me diga oh, eres el mejor, vas a hacerlo muy bien y tú eres el mejor. No, no, siempre quiero estar mejorando y me miro ahora y miro mis primeras peleas y digo wow, qué hacía yo peleando así, me da vergüenza, me da vergüenza pero es parte del proceso y yo creo que todas nuestras cosas, todos nuestros errores te arman carácter y arman la persona que eres hoy en día entonces yo creo que las cosas tienen que pasar por algo y si Dios los puso en tu camino es porque ese es el camino. Como sabemos Juliana ya va a pelear por el título y para mí es siempre un ejemplo a seguir Juliana que empezó como yo, empezó desde The Ultimate Fighter y ahora está peleando por el título a punto de competir con la mejor del mundo entonces eso es algo que me motiva cada día a seguir entrenando y a seguir en mi trabajo y a seguir en ese equipo que si estamos aquí es porque estamos haciendo las cosas bien y gracias a Dios nuestro equipo empezó bien chiquitito y hoy en día es uno de los más grandes del mundo todas las personas que le dicen todos conocen Valle Flow Striking porque saben que somos el striking bonito y sabemos tumbar gente bueno a todos los chilenos, a toda la gente de Latinoamérica que me sigue los dejo muy invitados para este agosto 21 para que no se pierdan mi pelea una vez más vamos a estar dando guerra ahí en la jaula y como siempre representando a toda Latinoamérica un saludo, no se lo pierdan UFC Fight Night en vivo